Y además de andar colgados ahí en los postes, ¿en qué andan los candidatos presidenciales el día de hoy? Le cuento. Xochitl Gálvez está en Jalisco. En estos momentos tiene un encuentro con mujeres en Tlaquepaque. Más tarde va a tener diálogo con la comunidad universitaria en Zapopan. En su visita pidió a Arturo Saldívar que rinda cuentas por sus presuntos actos de corrupción. Mientras que Claudia Sheinbaum, ella se reunió con empresarios de Yucatán, la candidata los invitó a pensar en la inversión como un canal para generar prosperidad compartida para todos los mexicanos y dijo que el bienestar de la población seguirá siendo la prioridad de la cuarta transformación porque México cuenta con un potencial enorme de crecimiento. Jorge Álvarez Maínez, por su parte, anda en el Estado de México. Esta mañana tuvo ahí una plática con estudiantes de la Universidad de Anáhuac Norte. Ahí les aseguró que está por encima de Xochitl Gálvez, quien dijo su campaña se está cayendo a pedazos. Se espera que por la tarde el candidato visite el Instituto de Recursos Mundiales en la Ciudad de México.